y mira algo raro que yo siento que si es que bien bueno no sé de dónde viene pero la verdad que si no lo han regalado y es que trae vitamina es que esta iba a ver así la quisiera ver en un video yo quería bailar cualquier cosa es que ella andaba así como aguada y de repente aguada esta fue la noche y le interesa no 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 es que si los caímos las dos y cuando caímos todas las mesas aguada yo y aguada ellos estamos mal si no crees que como que no me va a llevar y se me hace mulones y yo pero lo que tengo de grande pues si de peso ajá porque vos pesas mas que yo no 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 ella me llevo al suelo porque te guardo todo en mi brazo y la misma un mejuco de azúcar que va a que me lo llegan a poner en el cuchillo a azotarte que lindo a las dos que me amarran a las dos que me amarran vaya dejen la bulla no paran de hablar esta rica al menos hablamos verdad si quieras no dormida verdad es puro milagre por primera vez en la vida mi gente es que ella sienta más alegre es que ella sienta más alegre y todos pasan a recoger su refrigerio de la escuela hasta que ya no nos queda mucho no es que miren el fresco nos lo donaron las galletas tambien esas no son de aqui verdad no se donde son gratis tambien mas en un nato mi amor y vos pesas yo bien gracias no te voy a gastar solo quiero saber esta rico el refrigerio de los estados unidos si si hombre cuantas veces esta feo el fresco todas las veces esta rica אנחנו whats esse el Schwein ahora se les mana los cheque fernando como quien dije эта jefa esta con gran dolor de cabeza que no aguantaba lo paso claro imagínate que es abierto porque están las espátulas ya que están calladita de muerto de la exportación También No, pero no era ni incluido con todo esto Esto era por diaparte Esto era por diaparte Entonces, piensa que acá viene una cosa Bien bonita, pero lástima, que no son de mi tipo ¿Y qué premios? Sí, estos son los premios ¡Ay, sí! Un buen Oscar viene ahí Un buen Oscar ¿Un queo? No, el que lo manda no es un Oscar ¿Qué dijo la Rebeca? Un morenito te viene Un gran controlador De 10 velocidades No, pero no te mueves Y te lo voy a estar prestando Chucho, va a ver Ya ves que eres un perro, ¿ve? No, bien, se ve que acá vienen unos maletincitos Bien bonitos ¡Nike! Bien chile, aquí solo le pones dos trabaderos Que le toque y pues ¿Quién le den esos premios? Por favor, regalame Posoncito para llevar los tacos Vamos a ver, nos conviene Sí, aquí solo le pones una cintita Sí, nos conviene ¿Una cintita? ¿Para qué una cintita? Aquí, para que traban los tacos y le llevan aquí en el loco No, pero así ya ocupo Si en esa bolsita así se jala arriba No, hombre, pero como a veces estorban Entonces, parame la cintita y ya te lleva aquí en el loco Si alguien le sale, me lo da a mi mochila y después la gente me está arruinando No, pero ahora le estoy diciendo que si les conviene me lo den para llevar los tacos Si no, la bolsita negra es contra el agua, hasta el teléfono puedo meter ¿Y cuál teléfono? Tenía, pero no decimos en video porque si no ustedes saben Entonces, miren, esta cosa que viene acá yo la voy a entregar así, que la abra el dueño Entonces, estos zapatos se los mandan a... a Xavi ¡Ah! Los zapatos son para Xavi ¡Ay! ¡Qué loca! ¡Qué igualmente! ¡Vaya, felicidades para todos! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Están en público! ¡Que lo saquen! ¡Que se 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 lo saquen! ¡Venga, sí! ¡Y se lo saca en tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Lo saco en uno! ¡Tiempo! ¡Vale! 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 ¡Ahí están! ¡Chulada! ¡Ey! ¡Tengo zapatos! ¡Nunca había visto yo aquí! ¡Pero mira nada más que es chulada! ¡Te has de preguntar! ¡¿De quién será eso?! ¡¿De quién será?! ¡Eso guapo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso guapo! ¡Eso guapo! ¡Eso guapo! ¡Eso guapo! ¡No le saco porque sabemos que es igual. Guardar los zapatosable los que quedan bien aplastada... Creo que ya hubiera regalarme un parque... ¡Puedo regalarme el parque! que va a tener los zapatos vaya bien más usted va a entregar esos otros zapatos que están ahí agárralos y yo le voy a decir a quién se los va a entregar a su amor al que dijo que le gustaba vaya esos zapatos son para alguien que anda descalzo creo que le va a caer del cielo porque vaya vamos a ver los zapatos de ferro miren las pobres bichas cuando han regalado chones ahí están mostrándose las pero mira nada más que chulada y te haces de preguntar de dónde los han traído de dónde los mandaron pues de una fábrica yo sabía que no me va a quedar atrás ahhh de distinto color mira nada más que chulada mira nada más mira boxeo fíjate no le vas a regalar el patate de bolas fíjate para que veas que yo no quiero quedar tan poco triste decepcionado con lo que el mío viene más pelado fíjate 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 vamos a ver lo van a probar a ver si le quedan verdad pero a todo esto le vamos a dar gracias el suscriptor que ha mandado esta chulada de zapatos me queda con un pantalón que tengo el único de el único pantalón si te quedan se miran bien grandes en una pata lo que le digo andar aplastando bien y miren y que se han venido del mismo color y le dan una montadita con los zapatos a francisco una montadita en los zapatos y así nos vamos a andar con esta viñeta para que vean que son nueve y van a andar y esto nos va a cuidar bien porque esas cosas de la pata queda bien aplastadita me voy a poner con mi único pantalón de ronda ya hay que imagínate ponerte este con un pan que parece chorizo mal amarrado y leí la hermana y la pobrecita la gatona como la discriminan y aguachate nos pusimos el contrario del zapato ah si que va la pareja ideal va entonces ahí están entregados y quien fue el de este guapura de este real en la noche le mando el stripper me grabas o viste ah si un boxeo en bóxer una foto en bóxer una foto en bóxer si yo creo que ¿será que eso van a valer los zapatos? una foto en bóxer ya que nosotros hemos caro si quiere sin cara si quiere hasta mucho ya con cara es más fresa él me iba a mandar el otro zapato también incluido pues jajaja ya las bichas creyendo de las bichas todas recibieron chorizo y nosotros aplastacucas allá jajaja vaya aplastacucas gracias por el préstamo vaya entonces pues darle las gracias allí a nuestro suscriptor Javi verdad que se acordó de los chicos ah también de los guapos si la verdad que para que te veas bien con queso no yo creo que él no pide chones a cambio de eso no él sabe que entonces le queda libre la persona usted ya sabe usted me va a entender no se la vuelva a tocar jajaja es toda suya vaya que interesante no estamos hablando de la persona es que nosotros tenemos competencia jajaja pero él sabe que ahora es toda suya ya con esto lo dejan en deuda ya con esto es toda suya tome la azotela agarra la pega la azota la pega la saca la ¿por dónde le agarra la locura verdad? echa la alegría mi hija de que salió con lo que estaba haciendo no se que de la mochilita agua llave ah cabal salió para los tacos como yo soy loco cuando me los pongas para la bolsita voy a ir ahí te creo los zapatos ey perra se va a decir que aquí voy a echar los tacos no ve ya voy a dar los zapatos con la viñeta ey perra se que me pica aquí con la bolsa así y te voy a preguntar yo que por qué y por qué te pica decime porque mira a mí también me anda la picazón de divinidad y tiras la bolsa también ya vas a ver que eso se van a mover vaya bichas eso les faltó a ustedes cuando les mando los zapatos verdad se acuerdan eso les faltó miren que ustedes también andan me dirán que les picaba pero ustedes no les picaban nada ya pues si voy a andar picando en la tarde yo creo que sí y les caí un gran y les caí un gran palegazo de agua no le digo cuídanos bien chile lleven bolsas por si les agarra la lluvia se embolsan hasta aquí arriba no, yo cuando se acuerda la vez que yo si quería que iéramos a grabar por ponérmelos y la peor desgracias que el día que los traje me cayó el agua y sabe que no es exitoso yo creo que Javiercito se fijó en mi color de pata nunca los han ido entonces con este no se mira cuando Fernando ¿sabes que tal vez en qué se dijo? es que tal vez Javier es más aseado para andar en los zapatos blancos cabal si o no es que hay veces la persona en eso se fija si porque es más aseado que yo se nota se nota si mira yo me mando despercudir ya estoy emocionada no ve tampoco para no ver qué pata reventada si ya estamos hechos pisos ya estamos viejos ya estamos pastidos ya estamos pastidos no soporta dice la gatona estamos pastidos de gatona tigre es lo mismo ya estoy vinculado ya me lo tiré por mí ya me lo tiré por mí y así de chuco a bañarse primero ya no oye a Fernando haciendo pangín con los zapatos jajaja y creas y están chulos yo cuando me los ponga ya vas a ver voy a andar de culo con el pantalón en ese bolón que tengo me voy a no tanto los zapatos yo creo que si los zapatos tienen de durar un año unos dos años este en cinco meses los va a tener ya pero por eso pero mira que decir que te prestes a camisa y para que te combine cabal no te imagino que la luz de caso de ese con estos los lentes no buscan un carro a la parte un carro y decir por eso de regreso Imagínate que yo pateando cucas con estos zapatos Uy, papi, pero que guay salgo con el video ¡Hoy si te ensayas! ¡Hoy si te ensayas! ¡Hoy si te ensayas! ¡Chulado! Yo creo que me conoció como macho alfa pecho plateado Yo no me olvido Estaba cambiando de agua Hoy si le va a hacer caso a aquella muchacha ¡Cabal! ¡Usted es alfa! ¿La rubia de ahí arriba? ¡La rubia de ahí arriba! ¡La rubia de ahí arriba! ¡Ah! ¡La rubia de ahí arriba! ¡Aquella rubia de ahí arriba! ¡La rubia de ahí arriba! ¡Ah! Entonces quedamos aquí, mi gente Gracias a ya el suscriptor, de verdad, que estos bichos enloquecieron ¡Sí! ¡Ellos enloquecieron el otro con los callanos! ¡Agradecer! ¡Sí! ¡Gracias por el detalle, por el regalo! ¡Por los zapatos! ¡Nike! ¡Nike, nike! ¡Sí! ¡Pues claro! ¡¿Y tú?! ¡No! ¡Pues yo decirle a Javiercito que sinceramente qué bonito está! Yo pensé que nos habían tirado a tierra así ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Neta! ¡Está súper guay! ¡Y esto! ¡Oye esto sí le sale la tienda! ¡Mire! ¡Con esto tengo para conquistar pichas! ¡Fierro que yo le agradezco un montón! ¡Sabe que con mucho cariño a todos nos siempre nos ha sorprendido con algo! ¡Y hoy nos llegó el día a Javier y a mí! ¡Y agradecerles de corazón que está muy bonito! ¡Y cuídense! ¡Que Diosito se los bendiga! ¡Y se los multiplique! ¡Y que les salgan viejas! ¡Porque a mí me van a salir con esto! ¡Se los recomiendo! ¡Si tiene para comprarse uno de ustedes! ¡Para ver si se le envía! ¡Toma ahora! ¿Cómo que no va a tener tuvo para comprarlo todo? ¡No va a tener para comprarse uno de ellos! ¡Pero por eso! ¡Y nos manda una foto! ¡Y que las una a las tres! ¡Y los tres apastellanos cuca! ¡Jajaja! ¡Y que no lo hubiera luchado por todo! ¡Y que diga los tres guapos! ¡Pero usted salga aquí así! ¡Mire! ¡Salga con el short corte y una ceja levantada! ¡Y sacándole una alca! ¡Yo pensé que iba a decir los tres chiflados! ¡Pero nada! ¡Papá viviente! ¡No miramos parte del show! ¡No se crean! ¡Saludos! ¡Bendiciones! ¡Gracias!